Hoy os voy a enseñar cuando hay que hacer una línea de disparo, una rotación normal o una rotación con salto Pero obviamente amigos, antes de empezar agradecería un buen like arriba Ya que esto que voy a enseñar es bastante importante y creo que no he visto literalmente a nadie diciendo nada sobre esto Empecemos por la línea de disparo La línea de disparo se hace para tener visión pero evitando que el enemigo o nosotros podamos saltar a través de ella Por ejemplo, mapa de club, típica posición de CCTV y dinero Todo esto se refuerza, aquí se refuerza y aquí no se abre rotación normal sino que se abre una línea de disparo o línea de fuego ¿Para qué? Para que la persona que está defendiendo la pasarela pueda defender desde aquí en el momento que los atacantes vayan a pusear Además, en el momento que esta persona de aquí muera, sería probable que muriese aunque no es lo propio Ya que esta posición es muy importante, pero imaginaros que muere En el momento que los atacantes toman la posición de pasarela tendrían que abrir esta posición Ya sea con martillos, ya sea a base de escopeteazos, ya sea con cargas o lo que sea Pero por aquí no podrían pasar Por lo tanto, solo les quedaría una zona para saltar y sería justamente aquí Es más fácil para los defensores tener que mirar solamente una rotación y sería esta de aquí Aunque es una cosita, esto está demasiado abierto, ¿vale? Incluso desde aquí creo que se podría saltar, pero esto se abre muy, 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 muy chiquito ¿Vale? Literalmente se abre una línea de disparo Así, ¿vale? Algo así más pequeño Aquí la verdad es que lo he hecho demasiado grande porque he venido de más lejos Pero literalmente se abre desde aquí una línea de disparo, ¿vale? Justo a la altura de la cabeza se abre justamente Los atacantes en el momento que tengan que pasar por aquí Imaginaros que no pueden abrir esto de ninguna manera Tampoco tienen obviamente para abrir esto Lo único que les queda es tener que entrar por aquí Haciéndoles estar de manera muy insegura porque Una, aquí pueden colocar un C4 debajo Dos, allí puede venirle alguien Tres, esta persona que está por aquí va a poder pillarle un pixel dash bastante fácil Y en resumen lo que hacemos con esto es evitar que el enemigo pueda rotar fácilmente O pueda entrar fácilmente al punto Tenga que entrar por una entrada que podamos controlar de otra manera Pasemos a la segunda rotación, la segunda apertura Porque se abre así En este caso se abre así para cuando tengamos que rotar nosotros Tengamos que estar moviéndonos de un lugar a otro de la defensa sin tener que exponernos Si nosotros, por ejemplo, queremos rotar de este pasillo aquí La manera más fácil literalmente es justamente por aquí, ¿vale? Por aquí te pueden ver tal y cual, pero tenéis en cuenta que mientras que vosotros estáis En esta posición estáis seguros En el momento que vais a salir hacia allá podéis ir piqueando tranquilamente ¿Por qué se pone así y no se pone una rotación con salto? Bueno, eso explicaremos luego, pero en resumen Con esta rotación, la rotación más básica, lo que tú haces literalmente es avanzar normal y corriente Por cierto, aquí, justamente en esta posición, también se hace esto, ¿vale? Una línea de disparo Desde aquí tú puedes hacer esta línea de disparo, ¿vale? Línea de disparo por este lado y por aquí rotación Al final, estas rotaciones son las más comunes, las que más se suelen hacer Y es la rotación más normal y literalmente es la rotación por la que los defensores pueden pasar libremente Y los atacantes pueden pasar libremente Por eso estas posiciones son tan fácilmente defendibles, ¿vale? Tienes toda una bomba entera para mirar hacia aquí, ¿vale? Aquella, esta, se hace así porque literalmente aquí no puede defender a nadie, ¿vale? Esta es una posición que desde aquí dentro no va a defender a nadie, ¿vale? Porque en el momento que eso lo abran, aquí una persona ya no puede estar En el momento que esa ventana la abran, una persona aquí ya no puede estar En el momento que tomen garaje, una persona no puede estar aquí Sin embargo, esto, si esto lo abren sí que puede ser defendida desde aquí Si esto lo toman sí que una persona puede estar defendida desde aquí Si esto lo abren, esta persona sigue podiendo defender desde aquí Si una persona está en ventana sí que puede estar aquí Es decir, es una posición que de normal va a estar controlada por los defensores Por lo tanto, esta defensa o esta rotación, mejor dicho, va con esa grande Ahora bien, ¿por qué hay defensas que tienen una rotación con salto? Aquí, lo más normal es que te abran esto, ¿vale? Pero eso, esta se refuerza y esta se hace justamente así Rotación con salto ¿Por qué esta rotación es con salto? Porque el defensor que está aquí lo que va haciendo literalmente es saltar de un lado para otro Y si os dais cuenta, no se expone desde ningún lado, ¿vale? Que sí que aquí tienen, por ejemplo, una dronera Pero esa dronera no es el peligro militario El peligro militario de esta defensa o de esta rotación sería la ventana Pero como veis, tenemos este marco que nos protege por completo, ¿vale? Ahora bien, Caramelo, si esta defensa como tal Tiene esta rotación con salto Porque esta sí, es muy fácil Cuando el enemigo, en este caso los atacantes, tomen esta posición Lo que no queremos es que vayan rápido Es decir, que vayan libremente jugando con todo ¿Qué tenemos que hacer entonces? El salto, ¿por qué? Porque el momento que el atacante quiere entrar justamente por aquí Lo tenemos con la animación de salto Ya sabéis que cuando un personaje, cualquiera Está en la animación del salto Literalmente es un objetivo muy, muy fácilmente eliminable ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final estás en el aire Vas a tener que pasar en el aire sí o sí Y es muy fácil Una persona que esté, por ejemplo, aquí En el momento que vaya a saltar En el momento que salte Es un objetivo que se va a quedar quieto en el aire Y en ese tiempo va a ser fácilmente eliminada Por ejemplo, aquí ¿Qué vemos que va a saltar? Uno, se va a escuchar Dos, el movimiento va a ser típico Va a ser este de hacer aquí el salto Por lo tanto, esta persona es el primero que está aquí En el momento que escucha el salto Lo único que va a tener que hacer es Literalmente disparar No va a tener que hacer mucho más Y como he dicho Queremos evitar que la gente entre rápido Si esto lo ponemos con una rotación normal Literalmente una persona podría entrar fácilmente Y estar disparando a todo con grifer ¿Vale? Literalmente sería un objetivo muy, muy complicado de eliminar ¿Vale? O algo más complicado Sin embargo, si lo ponemos con salto Literalmente le obligamos a que salte ¿Por qué se ponen los escudos? Muchas veces en puertas o cerca de puertas Para hacer que el enemigo salte Un objetivo que está saltando Está en una animación Y las animaciones son bastante vulnerables O los objetivos que están saltando en animaciones Son vulnerables ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada Mientras están en esas animaciones ¿Cuál de todas estas aperturas es la mejor? La mejor va a ser la que la defensa te pida Os voy a hacer el ejemplo en este mapa de Oregon Ya que en el anterior Ya os he dicho los mejores ejemplos Defensa terminada Vamos a ver, por ejemplo, refuerzos Hemos puesto los dos allí Hemos puesto este aquí Aquí en esta pared Lo que se suele hacer es una línea de disparo ¿Para qué? Para disparar o tener línea de visión Hacia la persona que venga desde el principal La persona que venga desde la zona de trofeos La zona de máster, mejor dicho Y así, obviamente Hacer que esta zona Justamente esta de aquí Sea una zona que sea algo más complicada de tomar Porque si tú ahora mismo cierras esto El enemigo entra aquí Ya puede hacer lo que le ha ganado con esta posición Por eso aquí no te interesa Que nadie entre a esta posición Por eso haces una línea de disparo Y no haces una rotación Porque a ti te da igual rotar de aquí hacia esa posición Línea de disparo para que tú vayas en esta posición Para que tú vayas en aquella posición Que tienes máster limpio y vienes desde ático Tú desde aquí puedes controlar todo esto Incluso a la persona que venga desde la ventana y etc Aquí se hace una rotación normal Porque esta va a ser una posición Que va a estar controlada casi al 100% Siempre por los defensores ¿Vale? Es decir, tú tienes esta posición defendida Y tú a ti te interesa rotar por aquí ¿Vale? Por lo tanto, esta es una rotación normal y corriente Aquí se cierra Y aquí hacemos una línea de disparo Pero no hacemos la línea de disparo A la altura de los ojos Como tal, lo hacemos a la altura de los pies Esto obviamente se tiene que abrir un poco menos Para que el enemigo en cuanto salte de esta ventana No va a saltar Como está en una animación Como ya he dicho siempre Las animaciones lo que te hacen es ser vulnerable En el momento que tú estás en la animación del salto No puedes hacer nada Lo que hacemos nosotros como defensores Es literalmente desde aquí Disparamos a los suelos Ellos como tal Sería saltar Tendríamos literalmente cero poder de acción Literalmente Sería saltar Y entre que hacemos algo y estamos tal Ya estamos más que muertos ¿Vale? Ya por último aquí haríamos rotación Por el hecho de que sí Aquí ponemos una rotación con salto En el momento que nosotros queramos rotar De un lado para otro Al estar en una animación con salto En el momento que estaremos O que estuviésemos saltando Desde la ventana nos podrían ver Por eso aquí nos interesa rotar rápidamente ¿Vale? Porque si vamos hacia atrás Podemos rotar ¿Vale? Y amigos Así de sencillo Si tenéis cualquier tipo de dudas O si tenéis algún consejo más Algún tip más Para justamente estas rotaciones O estas aperturas Perfecto ¿Vale? Porque si jugando con suscriptores En estos días En directo en mi canal de Twitch Llamado Caramel Oficial Tomás Para que te has comido Y muchas veces no entiende la gente El por qué se hace una cosa O por qué se hace otra ¿Vale? Y tal vez se hace por esto Las líneas de disparo Las líneas de fuego Son una apertura bastante buena Pero hay que saber dónde usarlas O cuándo usarlo mejor dicho Véjate Sin más Like arriba Y por supuesto Suscribiré si aún no lo estás Si queréis más consejos Más guías Más tips Más literalmente aprender De Remus y Sheets Ya sabéis Seguidme Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo